Yo no he visto tirón, ¿eh? Bueno, bueno. Al menos... Lo bueno es no quedarme solamente con el directo. ¿Vale? Es que al yo grabarlo, yo lo que estoy grabando es mi vista. ¿Sabes? Así que si tú lo ves lag, yo no lo veo lag. Con lo cual eso es lo que se graba. ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con los muertos no Vale Tengo yo que sea a lo mejor Vale Vale Para allá Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que estar aquí al lado También te digo lobo que no vaya todavía para atrás Porque si estás en la explotación que es esa El tío tiene que estar mucho más adelante ¿Ves? Tiene toda la pinta de que va a ser por aquí La cosa es que como lo he puesto en Japo Si me encuentro gente conocida En plan las voces No voy a saber que es esa gente conocida Por aquí estaba el maíz Que también se puede plantar Me acuerdo Nivel de desorientación extremo Sé que tengo que estar aquí al lado Pero por ahora es un aquí al lado Bastante extenso Tiene que estar aquí al lado Vamos a ver ahí. ¿Me he encontrado? 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 ¡Suscríbete! Vale, de verdad, si puedo llevarlo así, entonces sí que los voy a... ¡Ah! No, no me merece la pena, no. Solamente es con los que han matado a cuchillo. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! No tendría que haber hecho eso No tendría que haber hecho eso No tendría que haber hecho eso Vale Vale, 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 vale Es el momento No tendría que haber hecho eso 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 No quiero La Tampoco descaya chavos La verdad Ah, por cierto, si quieres quedar Me puedo suicidar Por favor Por lo que me ha costado yo con oí Dios Puto juego de mierda No te enfades No te enfades porque si no revienta el ordenador Que tranquilamente Es seguir la pared No te enfades Tú sigue pa'lante, lobo. Pero sigue con la p*** pared. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!